Aún te miro y no lo creo Que tú te piensas marchar Tantos besos que nos dimos, mi amor Y tú me vas a olvidar Tantos besos que nos dimos, mi amor Y tú me vas a olvidar Que desengaño tan triste No esperaba eso de ti Mañana tú estarás lejos, mi amor Buscando un nuevo vivir Mañana tú estarás lejos, mi amor Buscando un nuevo vivir Aún recuerdo el primer día Cuando yo te conocí Cruzamos nuestras miradas Y me enamoré de ti Volveré con mis canciones Para olvidarme de ti Quizás te sobran razones Para proceder así Aún te miro y no lo creo Que tú te piensas marchar Tantos besos que nos dimos, mi amor Y tú me vas a olvidar Y tú me vas a olvidar Tantos besos que nos dimos, mi amor Y tú me vas a olvidar Eso es, Juana Eso es, thank you Adiós, cara Artes, Álvaro